Hola amigos, bienvenidos a su programa Saludable. Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y hoy vengo con una deliciosa receta. Vamos a preparar un nutritivo y refrescante es un muri de banano. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos un delicioso y nutritivo smoodie de banano. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Un banano, una cucharada de amaranto cocinado, una cucharada de semillas de chía previamente remojadas, una taza de leche de coco, leche de soya o leche de almendras y una pizca de canela para decorar. Bueno, regresamos ya de anotar los ingredientes, espero que los hayan anotado. Son muy fáciles, son poquitos ingredientes, pero muy nutritivos. Vamos a hablar un poco de las semillas de chía. Ellas las deben dejar remojando, ojalá desde la noche anterior, pero si no tienen todo ese tiempo, entonces pueden dejarlo remojando unos 15-20 minutos aproximadamente. Lo importante es que ellas se hidraten muy bien, que crezcan, ellas duplican su tamaño, porque si las consumen secas, se les puede pegar en el esófago y hay personas que se han ahogado con las semillas de chía. Entonces deben dejarlas siempre en agua y consumirlas al día siguiente ya con su musílago. Con esta, el musílago es esta gelatina que ella suelta y este es el alimento vegetal que más omega-3 tiene. Entonces ayuda a bajar colesterol, ayuda a bajar triglicéridos, regula la tensión, regula el azúcar, ayuda para la proteína, para el estreñimiento, porque también tiene mucha fibra, o sea, es un alimento súper completo. Vamos a utilizar también hoy el amaranto. El amaranto es una semillita que es originaria de México y es llena de proteínas. Tiene mucha proteína, además tiene mucho calcio. El amaranto y las semillas de ajonjolí son los alimentos vegetales que más calcio tienen. Entonces es muy importante para todos consumir este amaranto. ¿Y cómo se va a cocinar? Vamos a tomar el amaranto y a medir por una taza de amaranto, dos de agua. La vamos a poner a cocinar aproximadamente por unos 15 o 20 minutos. Cuando él ya está cocinado, voy a mostrarles aquí cómo queda. Debe quedar así como pegajoso. Él también suelta una sustancia que es pegajosita y en este momento que la semillita ha duplicado su tamaño, ya está listo para consumir. Lo pueden consumir así en bebidas, como hoy vamos a hacer este batido. Lo pueden consumir con verduras, en sopa, con el arroz. Y es una semilla que junto con la quinoa tienen la proteína completa. Entonces es muy, muy saludable. Vamos a decorar con un poquito de canela. La canela, pues también ya sabemos que es antioxidante. Ayuda a regular los niveles de azúcar, además del delicioso sabor que nos da a todas las preparaciones. Hoy vamos a utilizar leche de almendras, pero la pueden hacer con cualquier tipo de leche vegetal. Con leche de soya, con leche de coco, con cualquiera queda, pues delicioso y muy nutritivo. Y aquí vamos a utilizar bananos. Voy a utilizar dos, porque este es el tipo de bananito que en Colombia le llamamos bocadillo. Es un banano que es más pequeño y muy dulce. Entonces vamos a utilizar dos bananitos. Pero si utilizan el grande, pues entonces solamente ponen uno. Bueno, vamos a pelar el bananito y vamos a licuar todo. Es muy, muy sencillo de hacer. Simplemente es licuar. Y ahora vamos a tener una bebida súper saludable, súper deliciosa, energética, con proteínas y además súper nutritiva. Entonces vamos a licuar todo. Y este puede ser un desayuno perfecto para tener mucha energía durante todo el día. Aquí voy a ponerle un poquito de canela y dejo otro poquito para decorarlo. Y ya tenemos todo y la leche. Un smoothie debe ser bien cremoso, bien espesito, pero si no les gusta, porque a muchas personas yo sé que no les gustan las cosas tan espesas, pues le ponen un poco más de agua, más de leche, perdón. No hay problema. Listo. Así de fácil y así de rápido. Pueden hacerlo ustedes mismos en su casa, tener este desayuno tan rico, tan saludable. Solamente lo acompañan si quieren con un pedacito de pan integral, con una galleta, un encaladito integral y van a ver cómo se van a sentir de bien, cómo van a sentir que su cuerpo les agradece este desayuno tan saludable. Vamos a decorarlo con un poquito de canela. Y listo. Pues aquí, amigos, otra receta más de las que nos gusta preparar nutritiva, fácil y rápida. Espero que les haya gustado y que hayan estado tan contentos como yo compartiendo esta deliciosa receta. Espero que me escriban. Estamos en nuestra página www.lalunada.com Allí encontrarán información de los cursos virtuales y de los cursos presenciales. Además, estamos en Facebook. También nos encuentran como La Lunada, tienda vegetariana. Allí me encantaría ver las fotos que ustedes me comparten de todos los programas que hemos hecho y de las preparaciones que hemos hecho acá. Nos encuentran en Instagram también como la lunada cocina vegetariana y en www.latiendanaturista.com Para mí fue un placer, amigos, estar con ustedes. Espero que me acompañen en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Un abrazo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!